Sin comprensión no hay sanación. Mi nombre es Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Justo en esos días de Navidad, donde esa energía, el deseo de compartir, el amor, la alegría, parece que todos estuvieran tan felices, menos tú. Y tal vez es porque estás afrontando el final de una relación y aceptar será el primer paso. Lejos del romanticismo y es que lo necesito, es que no puedo ir sin él, es que, y es que. La respuesta está en tu cerebro y su irremediable afán de protección y supervivencia, completamente conectado con los miedos de nuestro instinto. El mío va a perder, el mío va a morir, el mío va a la soledad y al abandono y el mío va a enfrentar. Nuestro cerebro está programado para protegernos de los peligros y para generar bienestar en nosotros. Y para esto, ¿qué busca? Rutina, rutina. Cuando hay rutina, aquello que le es conocido, no hay que gastar tanta energía. Estás a salvo porque se hace lo conocido. Entonces va a tratar por todos los medios de mantenerte ahí. Y de esa forma no tiene que gastar tanta energía. Te protege cualquier contratiempo. Y comienzas volviéndote una experta en la rutina, incluso en lo que a veces se vuelve hasta un riesgo mortal. Estar en una relación en la que recibes agresión, maltrato. Puede ser física y emocional. Lo que pasa es que para la mente no hay diferencia. Es maltrato. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Así estuvieras en algo realmente pavoroso, desagradable. Trata de convencerte. No es tan horrible. Sí me pega, pero pasito. Entonces busca todas las maneras para que regreses allí. Busca en el archivo de tu memoria todo lo bueno y lo bonito que había en esa relación. Y de esa forma hace que en ti se genere mayor angustia y tristeza, buscando la manera de revertir la situación. ¿Te suena? ¿Te parece conocido? Como nos habla Silvia con Goz, que ya se las he recomendado, terminamos por obsesionarnos y estamos todo el día pensando en él o en ella. ¿Con el objetivo de qué? De no olvidar y así volver allí a esa zona que al cerebro le parece segura. Porque es lo conocido. Y ahí no tiene que gastar energía. Hoy te voy a compartir algunos consejos para superar una ruptura amorosa. Y en estos días de fiesta, de navidad, sí que se vuelve complicado vivirlo. Todo el mundo feliz. Yo no. Necesitas. Es tu obligación sobreponerte por encima de la emoción que te está lanzando el cerebro. El engaño. Y además, hasta culpable te empiezas a sentir. Si acabo por culpa mía, si yo hubiera sido más linda, si yo hubiera sido más tolerante, si yo no hubiera echado cantaleta, si le hubiera permitido más cosas, tal vez, tal vez, no tendría que ser mi proceso de despertar conciencia. Entonces, ese miedo a sentirte sola cuando te digan adiós es comprensible. Sin embargo, piensa en todo lo que puedes aprender a través de esa situación que hoy te duele tanto y que tienes tanto miedo de vivir. Primero, vas a poder descubrir quién eres. Vas a hacer nuevas actividades. Vas a sentir, te lo aseguro, te lo aseguro, un fresquito que ya no lo esperabas. Si eres capaz de sobreponerte por encima de tus miedos. Mientras tanto, es normal pasar por un periodo de duelo con todos sus procesos y necesitas tiempo para recuperarte y volver a ti y estar en ti, no volver a lo mismo. En fin, superar una ruptura, superar, terminar una relación requiere bastante entrenamiento. Si es tu caso, hoy te voy a compartir algunos de los consejos que nos da Silvia con gozo y otros que yo he aprendido desde mi experiencia cuando sentía que me hundía en el pozo de la tristeza, la desesperación y de vida todo oscuro. Lo primero es aceptar. Siempre lo primero será aceptar. Comienza a invertir tiempo y energía a aprender cosas básicas de la vida, a buscar información. Busca nueva información que te saque de ese estado mental en que piensas que no puedes vivir sin esa persona. Es una decisión. Es una decisión que solo tú lo puedes hacer. Y en el caso del final de una relación, si la decisión fue unilateral y no fuiste tú precisamente quien dio el paso, es normal que estés en un estado de choque, en el que la incredulidad o el bloqueo sean lo normal. Así sepas que venías. Yo siempre he dicho, una separación, una ruptura es difícil, así sepamos que es lo mejor. Así sepamos que es lo mejor. Estás seguramente tratando de asimilar lo sucedido y necesitas entender que si tu pareja te dejó, rompió contigo, es porque sus sentimientos cambiaron y que ante eso no puedes hacer absolutamente nada diferente que aceptarlo. No, nada, nada, ya no se vale, ¿qué no hice? ¿Qué puedo hacer? Me paro en las pestañas, me tiro del tubo, aprendo a bailar en el tubo, me tiro del clóset, ¿qué me faltó? Bajo 20 kilos, me desaparezco, ¿qué quieres que haga? No, acepta, recoge lo que hay de ti con amor, con mucho amor, acógete con amor para que te prepares para no repetir la situación. Y es normal que esta sensación dure tiempo. Sin embargo, necesitas hacerte cargo y asumir esta nueva realidad y proponerte continuar adelante. Necesitas hacerlo para poder superarlo. No te pases con las reacciones. Seguro que a veces sientes ira, enojo, tus primeras reacciones son cosas de las que posteriormente te vas a arrepentir. Ir a rayarle el carro, cogerle la casa a piedra, no sé qué vas a hacer. Buscar venganza. Empezar a sacarle los trapitos al sol, meterle una vacía conscientemente. Y otras veces, rogarle para que vuelva. Salir con el primero, con la primera que aparezca. Que se te cruce en el camino. Postear cosas desagradables en Instagram, en Facebook. Lo mejor que se puede hacer tras una ruptura es calmarte. No hacer nada. Y dejar que todo se vaya colocando en su lugar, poco a poco. Es mejor que precipitarte y luego lamentarte. No pienses que puedes tampoco estar como si nada. ¡Ay! ¿Qué está diciendo Gloria? Antes como si nada. No te estoy diciendo esto. Eso no te estoy diciendo. No necesitas hacerte la fuerte como si nada hubiera pasado. Porque te costará unos días o incluso semanas llegar a razonar con claridad. Vas a tener momentos de tristezas, de bajonazos. Sin embargo, ser consciente que eso está pasando. Que puedas actuar como quieres actuar. No necesitas realmente enfocarte en el sufrimiento. Necesitas comenzar a hacer cosas que sean buenas para ti. Y es como cuando uno pasa una enfermedad, están con valescencia, caldito de pollo, cositas suaves. Entonces, comenzar a cambiar esa ruptura que tenías, esa rutina, por una rutina que sea más saludable para ti. Crea una si no la tenías. Sale a caminar. Hábitos saludables. Toma decisión que nunca habías tomado. Decide hoy. ¡Ay! Tengo unos kilos de más. Voy a cambiar mi alimentación. Hacer ejercicio. Ojo con los combos de amigas que se van a beber y a cantar el puente roto hasta el amanecer y a hacer bulla que no dejan dormir. Y hoy en guayabada, fuera de que emocionalmente estás vuelta a nada, físicamente te vuelves un trapo sucio. Metiéndote licor, drogas. Les voy a contar algo. Cuando yo viví la primera separación en mi vida, la primera ruptura que estaba súper joven, dije, voy a aprender a fumar. Voy a aprender a fumar. De acuerdo. Tremenda decisión, oiga. Y llegué, me compré un paquete de cigarrillos. Y tenía una amiga que fumaba mucho. Un paquete de cigarrillos, una candela súper bonita. Y gracias a Dios, no me daba. Como dice mi hijo, no me dan las tajadas. No me daba para aprender a fumar. Yo pienso en encima de una risa. No pasé el primer cigarrillo. Me ahogaba. No podía fumar. Si imaginas la tremenda decisión. Ahora sí me voy a volver mala. Voy a aprender a fumar. Porque no puedo creer en nadie. Entonces te vas a destruir tú. El trabajo es contigo. Y comienza a buscar fuerzas de donde tú puedas. Es importante que dejes de escenar tus sentimientos. Si necesitas enojarte un poco, es perfectamente normal. Y a veces tenemos que reconocer lo que no funcionaba para poder sentirnos bien donde estamos en este momento. Deja de engañarte. Deja de amarte de la película. Lo bueno, mejor recuerdo lo bueno. No, no te estoy diciendo que te llenes de odio. Estoy diciéndote que no permitas que el cerebro y la mente te lleven a ese lugar donde tú tampoco ya eras feliz. A veces llegan aquí vueltas, nada, hablan conmigo. Yo la miro y le digo, pero no estás contenta ahí. ¿Qué había ahí para ti? Y empezamos a hacer preguntas y preguntas. Pregúntate. Y es del amor por ti. No es del odio por el otro. Porque aquí lo único que se vale es el amor hacia ti. Para que entres en un espacio de paz y de armonía. Y mañana te compartiré otros pasos. Mañana el 9 de diciembre del 2023. Te compartiré otros pasos. Y si escuchas esto después de que pasó el tiempo, búscalo en YouTube. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para recuperarte a ti misma? Todo. Menos emborracharte. Meterte con gente que está llena de odio. Dejarte meter la cabeza de resentimiento. Tener ataques de ira y agredir al otro. Hablar mal del otro. Todo. Todo. Menos lo que realmente te desgasta. Todo por ti. Todo por ti. Un plan nuevo de vida. Para que seas una mujer nueva. Una mujer consciente. Te hablo Gloria Royave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.